La presidenta de la Comisión de Protección Civil, Sandra Lilia Amaya, estuvo este miércoles en el Tigre del Norte. Este antro que está polemizado por parte de los vecinos, en donde están pidiendo regularizarlo, debido a que no cumple con algunas normas y con alguna serie de regulaciones en materia de protección civil. Yo me di a la tarea del día de ayer asistir a ver cómo está el lugar, y efectivamente sí tiene paredes de lámina, techo de tipo lámina también, algunas partes de madera, como son los baños, están hechos de triplay, o sea, los compartimentos están de triplay. Entonces sí me hubiera gustado que asistiera el comandante para que él mismo les explicara a estos vecinos qué se basa o qué motivo tienen para comentar que se está trabajando de una manera correcta. Pero como él comentó, ellos son los expertos, entonces por lo tanto ellos son los responsables de emitir un dictamen correcto para los vecinos, para los clientes que asistan a este lugar, que vayan con la certidumbre de que van a un lugar seguro. Para mí no es un lugar que esté completamente seguro. Mira, son detalles demasiado grandes, demasiado importantes, tenemos que revisar, ellos están dando la tarea de revisar todo ese corrector guadiana, entonces es bien importante que cumplan con las especificaciones correctas que marca el reglamento. No podemos dejar a un lado todos esos detalles que no vienen a ser detalles, que vienen a ser grandes, importantes situaciones para que no pueda ocurrir un accidente y después seamos todos los perjudicados.